Hola amigos soy TevitosGame y bienvenido a un nuevo video de Yu-Gi-Aldo de Lynx Hoy farmearemos a Jack Atlas que está de evento El deck que les traigo nos sale los 8 cofres Así que espero una alternativa para que nos venga las otras cartas El típico cancerbero Ahí está, 3 cancerbero que te las da el cambia cartas Sí, cambia cartas Y la otra, lo importante son los 3 cancerbero y las 3 varas mágicas que también te las da el cambia cartas Lo demás puedes poner cualquier carta mágica que sea para robar y que te dé vida también puede ser Vestimil y a cancerbero Cada vez que se es activada una carta mágica pon un contador mágico en esta carta cuando se resuelva esa carta mágica Esta carta gana 500 de ataque por cada contador mágico en ella Si tiene algún, si tiene lugar algún cálculo de daño que involucre esta carta, tire los contadores mágicos al final de la Battle Space La idea es ir activando cartas mágicas, cartas mágicas, cartas mágicas Que vaya ganando 500, 500, 500 Y cuando lo que nos dice aquí Es la carta que cuando ataca a un monstruo en posición de defensa Reproduce el daño igual Entonces, como vamos a ir activando cartas mágicas, cartas mágicas, cartas mágicas Puede llegar a los 11.000 y tanto Haciéndole los 10.000, los arriba de 10.000 ya nos da altos puntos Y la varita, solo puede equipar esta carta un monstruo tipo lanzador judeco con esta gana 500 puntos Se encuentra un monstruo equipado y esta carta Y nos puede mandar, puede mandar a ambos al cementerio y robar dos cartas ¿Cuál es la idea de esta carta? Primero tirar un cancerbero y equiparle la varita Después los otros dos cancerberos que vengan le equipamos la varita Y la mandamos al cementerio para robar dos cartas y así acelerar el deck Vamos a hacer con robar sentido nivel bajo Puede ser cualquiera, no solamente jazz Que cuando tienes 1.800 o menos de puntos Puedes robar un monstruo de nivel de 4 estrellas O sea, como el único cancerbero, si es que no te sale al tiro en mano Es muy fácil, tiene 100% de winray, lo he probado harto y no he perdido nunca Por eso les digo, aquí la idea es que pongan puras cartas mágicas con las que ustedes quieran Pero tienen que ir si o si 3 cancerbero y 3 varas mágicas Los otros pueden poner lo que ustedes quieran Yo puse cartas de robo y para curarse la vida Que también sirven Y esta es la cápsula de otra dimensión Que cuando la activas destierras una carta, la que tú quieras Cuando pasan dos turnos llega a tu mano Yo la hago con los cancerberos, pero ahí les mostraré muy bien Así que vamos a probar el tiro ¿Te parece? Las cartas... Como no te da los 8 cofres es difícil, pero... Es como una alternativa ¿Ven? No me ha dado las más importantes Que son estas El resonador de llamarada Que más encima es cantante He lanzado... Lanzarroche demonio Estas cartas son las mejores y no me las ha dado Espero que ustedes me den la suerte ahora Y... Vamos con el farmeo La terrestre desafiarme en medio de dos a día Aunque sea una estupidez Formaremos a Jack nivel 40 Para uno que... Para mí que empecé hace poco en el juego Es muy... Bueno Que salgan los personajes de nuevo Más que salgan cartas nuevas Para los que llevan años A lo mejor les da lo mismo Así que... Las cartas son fáciles de obtener Es... Prácticamente free to play Vamos a ver Salimos segundo Nos toca un carcer vero Nos toca dos Tuvimos suerte Pero si no te llegan a tocar Dejas que te peguen Y... Ah, y las cartas mágicas de los rival Que activen también Aumentan el ataque a tu carcer vero Dejas que te peguen Y después usar nivel sentido bajo Entonces ¿Qué haremos? Bajamos un cancervero Añadimos la vara Yo tengo esta Son puras cartas mágicas Las que ustedes quieran Y todo le va aumentando El ataque a nuestro cancervero Usaremos la cápsula Para... Tirar la varita Y con eso terminamos Para equipar a nuestro cancervero Si no hubiese tenido esta carta Lo hubiese tirado Lo hubiese desterrado Para en dos turnos más Tenerla en mi mano Voy a farmear dos veces Para que vean lo fácil que es Estiramos Y le aumentamos el ataque a nuestro cancervero Ya teniendo 3.009 No hay problema Porque el arcedemonio Creo que son 3.003 Los que tiene Disculpen Así que... Unas pocas cartas mágicas Que tienes Ya no tienes problema Este la vamos a usar al último Ya, bajamos cancervero Equipamos la vara Para activarse Aumenta el ataque a nuestro otro cancervero Y Nos mandamos al cementerio para robar Aumentamos vida Y tiramos otro Que va a ser El último cancervero que tenemos Va a tener los dos turnos más en mano Y así seguir aumentando el ataque Nuestro cancervero Que está boca arriba Es muy fácil Y es muy barato el mazo Y así queremos Que nos toca Yami Ahí Ya tenemos 6.100 Y lo que nos dice la carta del cancervero Es que cuando uno ataca El cálculo de daño Se puede usar igual Se produce igual Vamos cancervero en mano Aumentamos vida Y ahí aumentamos el ataque A nuestro cancervero Espero que nos salga la varita La varita Me confundo con la varita del mago La vara mágica Uy, me refría Seguimos acelerando Deck Un tamao vida Espero que nos salga la varita antes Para acelerar más el deck La varita La vara mágica Lo que pasa es que me estoy haciendo Un deck de mago oscuro Que de ahí se los voy a mostrar Muy bueno No es Free to Blade Pero Es como el mejor Que hay en este momento Hacemos daño Ustedes no solamente pueden poner Estas cartas Las que quieran Para robar Para aumentar Ataca y todo eso Yo tengo estas solamente Porque Todas las que tengo en mi mano Pero lo importante Son los 3 cancervero Y las 3 varas Que tras dar Cambia carta Uy, que mal No estamos Vida Ya vamos a 8100 La idea Todas esas cartas Así que Traigo este Para el que le sirva Aumentamos Ya vamos a 9100 Esta ya no nos sirve Pero igual la vamos a activar Vamos a ver Cuál es la última La última carta Que nos sale Bota Nosotros robamos Nuestra última Mira la maldita Estimamos la H 10.000 Ojalá que los que estén Al lado No tengan tanta defensa 500 510 Más Le decimos Arriba los 10.000 Y esa es la idea Del mazo Veremos cuánto punto Nos da Y si nos da Unas cartas Ahí está Victoria duela Sin daño Dase y cofre Como les digo Este es una alternativa Al que quiero usar Los relos Tenga esas cartas Pero para el que está Recién empezando Este mazo Es muy bueno Lo vamos a formear De nuevo Para que vean Que no fue solo suerte Y seguimos Y seguimos Les voy a mostrar Mi mazo Que me estoy haciendo Del mago oscuro A ver si les gusta Porque no lo he podido No lo voy a sacar todavía Porque me falta Una canada Y cuesta mucho Son 180 Sobres Donde sale Y cuesta mucho Sacarla Me quedan 60 Sobres creo Ya tengo Una Me falta otra Ya Veamos Bueno Aquí no nos ven No nos salió El El cancerbero Nosotros tenemos Que esperar Que nos pegue No activaré Nada Que esperar Que nos pegue Para que nuestros Puntos Bajen De los Milocha Marinocha Son 3006 Bien Bien Quedamos con 400 Y Tenemos la habilidad Y Y robamos el cancerbero Si o si Entonces Bajamos el cancerbero Activamos Yami Lo hacemos Daño Descubramos Vida Mira Ya nuestro cancerbero Van 3100 Activaremos Esta Que en dos Turnos más Nos roba Dos cartas Y Buscaremos Otro cancerbero Como tenemos Tres Lo que hay que buscar Pues ahora si tiene uno Hay que buscar La vara Ese es más o menos Como ven En un turno Ya 4100 Y si habla De hacer la sincronía No importa Porque No tiene como Pararlo Voy a buscar La varita La varita La vara La vara Mágica Además que También me falta Una carta Del Deck de Magos Que Ahí se las voy a mostrar Que Darkana Bien Al activar Su carta mágica Nuevamente Igual a nosotros Ponemos otro contador Mágico Y nos aumenta Llevamos 5100 Eso Vamos a acelerar Un deck Activamos Aceleramos Sí Ya Este Le damos Equipar La varita La varita La vara Ponemos Contadores Y activamos El efecto Probamos Dos cartas Le hacemos Daño Recuperamos Vida Eh Recuperamos Vida Y Buscamos El último Cancerbero Ya que El otro Está buscando La vara Y Exactamente Y Esto sería La idea Del deck Becken fácil Lo único Que no más Lo que nos da Los ocho Cofres Pero Nosotros Ganar En la vida Se Cumple Bajamos La vara Y Queda Otro Turno Para Robar Bombas Aumentamos Vida Aumentamos Ataque Nos toca Robar Eh Ahí si Ya Bajamos Cancerbero Eh Vara A Cancerbero De la derecha Y Estivamos Efecto Robamos Dos cartas Aumentamos Vida Y Ataque Acá Nuestro Cancerbero 1000 De vida Y Para Ya está Nos Estivamos Efecto De la vara Ahora Aumentamos En 10600 Y Obviamente Le pegaremos Al que Tiene 200 De defensa Que no se hubiese Estivado Ya a mi No tendría Pero ya No importa Estivamos La H Y Vamos Ahí Y Atacamos Tiene Una carta Que no Que no Espada El ataque Así que De eso No se Preocupen Veamos Que nos Da Ahí Por lo menos Ojalá Que nos De una Carta Nueva Mire Ahí Nos Dio Este Resonador De Llamarada Ojalá Tener Tres Para Que Después Me Muele El Mazo De Jack Y Esa La Idea Esta La Idea Del Mazo Ahora Les Voy A Mostrar El A Ver Que Tengo Que Gané Misiones Van A 20 De Con Jack Atlas Que Nos Da Acá Cuesta Juntar Gema Ya Les Mostrar Entonces El Mazo De Magos Que Me Estoy Haciendo Ahí Está Con Arcana Habilidad Maestro De Magos Que También La Tiene Yugi Sirve Para Los Dos Y Este Es Hasta El Momento Mi Mazo Tenemos Un Mago De La Eleusión Oscura Que Este Te lo De Un Elemento De Yugi El Pasado Que Fue Hace Poco Tengo Uno El Mago Oscuro Es Es Mago Oscuro Y Se Pu Activar En El Turno Del Rival Cuando Tocas El Te Ataca Y Tu Activas Una Carta Mágica O De Trampa Puedes Bajar Este De Tu Mano O También Por Sacrificio Esta La Varita Del Mago Que Siempre Decían Antes Esta Te La Arcan Subiendo De Nivel Muy Importante Para El Mazo Que Lo Que Hace Es Cuando La Bajas Puedes Obtener Una Carta Mágica De Tu Mazo De Tu De Muy Buena Y Cuando Están En Cementería Déjale Bien Se Activa Una Carta Claro Este Mazo Sirve Solamente Mucho Cuando En El Turno De Tu Oponente Que Cuando Activas Cartas Mágicas Puedes Hacer Muchas Cosas Una Es Bajar La Carta Que Vimos Delante Y Esta Que Cuando Están En Cementería De Una Carta Puedes Sacrificar Un Monstruo Razador De Conjuro Y Tenerla En Tu Mano Que Lo Que Sirve Esta Carta Más O Menos Para Bajarla Y Sacar Una Carta Mágica De Tudek La Túnica Del Mago Que También Fuera Del Evento Pasado Creo Si De Yuji Tiene 2000 De Defensa Muy Buena Y Lo Que Hace Es Que Tu Obviamente Trabajas En Modo De Defensa Boc Abajo Cuando Te Atacan Y Cuando Te Bajar Una Carta Mágica De Tu De Tu Mano Y Invocar Un Mago Oscuro De Tu Deca Voy A Jugar Un Duero Para Que Lo Vean Por Mientras Tengo Tres De Esos Tengo Un Cerebro Cosmo Que Eso Está En El De Estructura De Ojos Azules Claro Un Blanco De Leyenda Muy Bueno Tres Magos Oscuros Tengo Dos Solamente Tengo Tengo Este De Arcana Pero Da Lo Mismo Esta Carta Es Muy Buena La Magia Oscura Expandida Lo Que Hace Cuando Hay Un Mago Oscuro En Tu Cementerio Con Una Chica Mago Oscura Pero Aquí No Se Ocupa Te Pueden Atacar Y Gana 1000 De Ataque En Ese Turno Y Toda A No Puedo Activar Cartas Así Pero Esta No Se Usa Nunca Para Que Verdaderamente Se Usa Cuando Tienes Una Cuando Tienes Dos Estes Cuando Tienes Tres Los Mostros De Juegos Que Controla No Son Afectados Pero La Que Más Ocupa Esta Gana 1000 De Ataques En Ese Turno Esta Que También Es Muy Buena Ataque Mágico Oscuro Que Destruye Todas Las Tienen Todos Dos Reglas Antiguas Por Si Acaso Si Te Salen Manos Y No Tienes Como Invocar Los Magos Oscuros Abajo Con Reglas Antiguas Un Mil Cuchillos Que Sirve Habiendo Magos Oscuro En Si Tienes Un Magos Oscuro Destruye Un Monstruo Y Contro De Tu Adversario Muy Buena Y Tengo Esta Que Vigilancia Del Campeón Que Cuando Está El Magos Que Sea Trampa Monstruo Y Eso La Activa Y Niega La Invocación De Cualquiera Y Una Canaria Que Es Que Me Falta Aquí En Este Paso Bueno Obviamente Maestro De Magos La Habilidad Esta Que Al Tenerme 1800 Creo O 2000 Claro Cuando Tenga 2000 De Punto De Vida Añade Al Al A Tu Mano Una De La Siguiente Carta Mil Cuchillos Ataque Mágico Oscuro Un Cuchillo El Que Destruye Un Monstruo Ataque Mago Oscuro Que El Que Las Cartas Trampa Y La Magia Oscura Expandida El Que Te Sube 1000 Que Al Azar Que No Sirve De Mucho Pero Aquí Es Lo Que Me Falta Aquí Yo Se Cortina De Magia Oscura Paga La Mitad De Tus LP Invoca En Modo Especial De Tu De Un Mago Oscuro No Puedes Invocar Otros Monstruos En El Turno Que Activa Esta Carta Pero Si Puedes Colocar Por Que Es Tan Buena Esta Carta Porque Puedes Invocar Un Mago Oscuro Pagando La Metad De Tus Puntos De Vida Y Al Pagar Activa La Habilidad Que Es Muy Buena Por Cual Lo Quiero Cambiar Esa Carta Cual Es El Cambio Que Yo Voy A Hacer Cuando Obtenga Esa Carta Que Me Falta Poquito La Carta Que Voy A Cambiar Va A Ser Esta La Voy A Sacar Porque La Pongo Ahora Por Mientras Y La Que Sacaría También Sería Ah no Nada Más Quería Poner Otra Canadia Y Sacar A lo Mejor Un Control De La Orden Enemigo O Poner Otra Magia Oscura Expandida Otra Maquia Magia Oscuro Otra De Esa Pero Como Te La Da La Habilidad No Se Esta Carta Sale Si O Si Para Meter Esa Carta Que Les Digo Yo Y No Se Si Pone Otra Canadia Que Pino Usted O Solamente Hago Eso Porque Al Poner Otra Canadia Tendría Que Sacar Un Regla Antigua O Un Controlador De Enemigo Así Que Yo Creo Que Se Lo Voy A Mostrar En Otro Video Si Porque Ahora No Está Con Explicar Si No Tengo El Mazo Completo Así Que Obviamente Nos Despediremos Como Siempre Con El De De Farmeo De Jack Que Era Olamente Este Video Para Eso Como Les Dije Antes Lo Importante Son Los Tres Canserveros Y Las Tres Varas Que Te Le De Cambio Carta Y Las Tres Varas Que De Cambio Carta La Otra Es A Su Elección Tiene Que Ser Obviamente Puras Cartas Mágicas Pero Es A su Elección Igual Aquí Les voy A dejar El link Del deck En la Descripción Por si Quisieran Copiar El mismo Pero Yo Puse Estas Porque No Tengo Otras Más Importantes Por Podría 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 Poner Tres De Estas Pero Solamente Tengo Una Dos Fragmentos De La Codicia Obviamente Quien Esta Carta Es Muy Buena Estas También Si Quieren Si Quieren Son Buenas Que Estas Te Las De Pequeño Y También Están En Cambio Carta Creo Ah No Te O Con Ticket También No Están También Están En Cambio Carta Aquí No Dice Pero Si Yo La Tuve Por Cambio Carta La Otra Por Eso Digo Esta También Yo La Sacaría Porque La Aumenta También La Defensa Como El Yagat También Tiene Tipo Demonia Lanzador De Conjuro Pero Vean Ustedes Cual Ponen Igual Les Dejaré El Link En La Descripción Y Espero Que Les Gostado Este Video Como Siempre Apoyen Que Tengo Una Buena Descripción 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 Descripción